La Comunicación La conocimos como una gran directora de producción de televisión una persona capaz de generar multitudes en la televisión y ahora en un rol muchísimo más no complejo porque la televisión es muy difícil pero con muchísimos detalles permanentes digamos de construcción que es la comunicación de un país que además casualmente ha sido uno de los blancos de la oposición al gobierno popular quieren cerrar telan si ganan quieren cerrar radio televisión argentina que cosa más más no sé si decir egoísta o decir faraónica faraónica y suicida pero tremendo sin embargo nosotros hemos visto florecer la tela en florecer tu tarea al frente de entrevistas directas que fueron bárbaras la verdad que no conocía una persona al frente de la agencia nacional que tuviera esa inquietud y esa calidad tu entrevista con el papa tu entrevista con los mandatarios de latinoamérica la verdad que con la misma Tati Almeida con las madres la verdad que es una una delicia seguirte Bernarda y esa iniciativa como la visite con Rosario Lufrano del radioteatro de Vita que eso fue un éxito hermoso y además culturalmente una fuerte grande primero gracias en esa mesa está llena de amigos Martín nos conocemos hace muchísimo tiempo siempre ha sido muy generoso conmigo y ahí la escuchaba Nora como siempre es así imprescindible del periodismo Nora que también colabora en TELAM Nora es columnista y hace unas notas preciosas sí lo que te escuchaba con tu primera reflexión de por qué este empecinamiento con TELAM y cuando cuando uno mira la historia o recorre la historia de TELAM que ya tiene 78 años que eso hablabas los años que cumplimos en realidad nace en el 45 bueno que te voy a contar a vos Martín que es vicepresidente de TELAM pero me parece interesante recordar por qué nace TELAM y en ese momento Perón que era vicepresidente se da cuenta que tenía los mismos problemas que hay ahora que era una enorme concentración mediática y una agenda que venía básicamente marcada por dos grandes agencias de noticias una estadounidense y otra inglesa y lo que se da cuenta Perón en ese momento es que a un modelo de país que planteaba soberanía política que planteaba soberanía económica que intentaba un modelo inclusivo finalmente le debía corresponder un modelo comunicacional acorde a eso y la agencia nacional de noticias era básicamente un lugar donde se contemplaban los intereses nacionales y las agendas nacionales además de las mundiales digo con nacionales no estoy diciendo solo locales sino también cómo nos afectan y qué tipo de relaciones internacionales tenemos y cuando uno recorre esos 78 años la historia de la movilidad tiene mucho que ver es la historia de la argentina con sus censuras con sus intentos de fortalecerla cuando vienen gobiernos populares y justamente de dañarla o imaginar y proyectar que puede desaparecer con gobiernos neoliberales finalmente se levantó nueve intentos nueve embates muy serios para que desapareciera y bueno creo que lo que enfrentamos hoy es lo mismo de siempre ¿no? una oposición que sueña con un estado mínimo solo acorde a los intereses de los grupos más poderosos y hegemónicos y que ni siquiera terminan ahí porque son influencias externas que también intentan eliminar la soberanía la soberanía de la información es fundamental para un país fundamental y no hay a esta altura pues difícil digamos otro tipo de soberanía si no se refuerza también la soberanía en cuanto al acceso a la comunicación y al conocimiento ¿no? y eso es un poco lo que se maneja hasta Naciones Unidas la comunicación y el acceso al conocimiento universal como un derecho humano y la verdad que esto solo se puede dar desde los medios públicos yo no me canso de repetir que mucho se habla del bombardeo mediático al que somos sometidos y sometidas que no es poco ¿no? es constante pero también hay otro bombardeo silencioso que es el bombardeo de la desinformación de no acceso de prácticamente la mitad de la población del planeta ¿no? quienes quedan fuera de esa información nos quedan muy desinformados solo a partir de algún zócalo o algún whatsapp conectado a un teléfono móvil pero básicamente sin datos y esto creo que es la gran revolución democrática ¿no? poder democratizar justamente este acceso porque esto tiene que ver sobre todo con la construcción de ciudadanía y con las construcciones democráticas ¿no? ¿cómo vamos a tener ciudadanos participativos si además no tenemos ciudadanos enteramente informados para esos debates? es todo un tema es todo un tema la verdad que los pueblos necesitan tener su propia agencia que responda a los intereses populares porque las miradas no son las mismas hay miradas de dominación miradas de de engaño de manipulación hay miradas de que permiten crecer y permiten el acceso otro día hablaba con un chico peluquero que me estaba cortando el pelo y me expresaba su interés porque mi ley tenía un discurso diferente a la media y yo naturalmente me puse a decirle que quien era quien digamos naturalmente uno está siempre militando pero también ama comunicar digamos porque se da cuenta que la comunicación no llega a determinados lugares y que a determinadas personas a determinadas edades es una construcción este algunos chicos dicen bueno porque no hacemos nosotros lo que hacen ellos que ellos manipulan y a nosotros nos cuesta manipular es decir la información es decir melonear este tratamos de exponer lo que es lo que ha sido lo que sucede digamos pero la gente este le cuesta acceder a entender la realidad yo creo que además lo más importante es la defensa de la soberanía yo creo que todas estas todas estas manipulaciones están en contra están a favor de que de destruir nuestra idea de soberanía si el sometimiento sometimiento del país una medianía de aceptar las decisiones de otros países sobre el destino nuestro como el fondo monetario como Estados Unidos como Gran Bretaña ver como un tema como el de Joe Lowes este cuenta con con el aporte de la de la de la gobernadora de Río Negro digamos del lado de los de los ingleses en vez de estar del lado del país de la soberanía es difícil estamos perdiendo terreno me parece desde el punto de vista de la soberanía y la información el otro día leía una cosa interesante de por qué básicamente bueno entre muchas otras cosas mi ley crece y me ley está imponiendo con esto que tenía que ver decías de la soberanía está imponiendo que él va a dolarizar la economía justamente perder hasta la soberanía monetaria pero qué fantasía parte de la gente está mal que si la economía es dolarizada van a cobrar en dólares y bien no proyectan una dolarización donde va a terminar cobrando 20 dólares por mes claro porque eso es lo que va a pasar qué le pasó a Ecuador con cabalos terrible bueno a nosotros mismos también nos pasó no pero allá le puso dólar como moneda tuvimos un dulce porque estábamos vendiendo las cosas de la abuela pero cuando se terminaron las cosas de la abuela vino la catástrofe del 2001 sí y lo que no hay digamos es básicamente a lo mejor faltan discursos que logren que logren clarificar esos puntos frente a la inflación la inflación es un problema real que no es solo un problema de este gobierno es un problema del mundo acá tiene sus expresiones más profundas pues sabemos que tenemos una historia inflacionaria grande en Argentina y que hay muchísimos muchos poderes que van por sobre sus intereses y no sobre los de la población pero más allá de eso creo que falta falta explicar muchas cosas y me parece que quedaban bien lo que falta es la construcción o la propuesta de un futuro y eso creo que es el desafío que viene y nos va quedando poco tiempo pues eso ¿no? cómo construimos nuevas utopías nuevos futuros y sumamos sumamos a nuestra gente a este proyecto uno de los temas terribles no son tanto los que se acercan a mi ley sino también son los desencantados los que empiezan a estar desencantados de un proyecto de la política que no ven perspectiva de futuro y no encuentran un proyecto que se los acerque con el cual puedan participar y eso creo que es una de las claves para trabajar en los próximos meses sí hay que hay que trabajar en todo eso tenés razón Bernardo hay que trabajar muy fuertemente en eso uno sueña con un gobierno nacional y popular donde uno pueda confiar en cada ministro en cada secretario en cada director como quien confía en sus pares en sus hermanos en sus compañeros en sus patriotas ¿no? por eso elegimos celebrar el aniversario de Telán contigo Bernardo porque tenemos confianza en vos y te queremos Bernardo uy cuánto se los agradezco no saben es es un mimo porque también ustedes saben y lo han vivido de distintas maneras lo que es la función pública ¿no? y mucha gente que se siente con total impunidad también muchas veces hablando hablando de taquito para juzgar determinadas cosas pero muchas veces se ha dicho una frase de remanida que quienes te atacan un poco te defienden ¿no? y yo creo que quienes atacan a Telán y para no personalizar en gente quienes atacan a Telán porque acá lo importante es el ataque a Telán como como medio como institución como comunicadora le están le están atacando porque creo que justamente Telán logró modificarse ¿no? Telán salió de los escombros en la que dejó el macrismo y creo que hoy con todo lo que le falta con todo lo que hay por hacer si se está posicionando se está parando frente a este universo comunicacional que cambia y en el cual uno tiene que ir tomando definiciones creo que se reconstruyó sobre la base de una agencia del siglo XXI y eso no tiene que ver con la modernidad sino tiene que ver con poder responder a los distintos requerimientos de sociedades cada vez más complejas cada vez más segmentadas cada vez distintas en sus representaciones y diversas poder responder en términos informativos y eso tiene que ver con ampliar agendas con ampliar lenguajes con ampliar relatos y con estar muy atento al interés de los distintos segmentos de la población digamos no podemos quedar solo con una parte sino intentar tocar todas las teclas que son fundamentales como son los jóvenes como que muchas veces no tienen respuestas o se comunican de otras maneras pero las problemáticas son las mismas las manifestaciones son distintas y me parece que a eso tenemos que apuntar y apuntar a una comunicación mucho más transversal y sobre todo una comunicación mucho más plural ¿no? que eso es nuestro intento a veces algunos medios creen que la pluralidad se trata de poner cada tanto a alguien que no piensa como ellos y la verdad que la pluralidad es mucho más extensa la pluralidad se trata de poder representar una sociedad en sus distintas manifestaciones y complejidades sobre todo sobre todo desde medios del Estado pero también acá hay mucha responsabilidad de medios privados y me parece que hay que volver al debate ¿no? acá no hay una no hay los privados no están exentos de sus responsabilidades tenemos que volver al concepto de medios en general con una responsabilidad social y esto significa que hay que poder virar el curso de un periodismo que se ha deteriorado mucho en los últimos tiempos y que ha terminado en cualquier cosa en función de la manipulación de la mentira muchas veces la no verdad seguro y a partir de sus propios intereses y no de la población y los medios de comunicación justamente tienen una función social y me parece muy importante cuando se pueda reabrir este debate y que cada uno de los comunicadores esté donde esté vuelva a asumir esta responsabilidad con su país y con la población mira yo trabajo los siete días de la semana en comunicación no tengo ningún día descubrí el otro día que no tenía ningún día de descanso y lo primero que hago es leer TELAM para saber qué es lo que pasa porque desconfío de empezar con los temas en otro lado así que mi homenaje a los trabajadores a la tarea que desarrollás y al medio que está funcionando con lo que vos tenés para ponerle que es mucho gracias gracias Martín gracias por tu generosidad y TELAM te recuerdan tuviste una gran gestión que dejó huella eso es cierto habrá sido un recuerdo importante habrá sido sin querer muchísimas gracias no gracias a ustedes fuerte abrazo al compañero la mañana del domingo con Martín García cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza de la luz de la luz y y en de la luz Gracias.